Muy buenas, saludos a todos, otra vez. Pues nada, estoy aquí para, no sé, aunque no suelo hacer vídeo, así saliendo yo porque odio mi voz. Vamos a hacer una comparativa entre un juego de cuerdas de Esnibol Cobalto que me han traído hace poco, y las Esnibol Slinky de toda la vida, ¿vale? En principio deciros que el tacto sí es un poco diferente, parece que las Cobalto son algo más flexibles, tampoco es una gran cosa, pero ya veréis que el sonido luego sí varía, pero no sé si es tanto debido a que las cuerdas son más nuevas o al concepto de las cuerdas de Cobalto. De todas formas, como sobre gusto no hay nada escrito, aquí os dejo las muestras de audio y espero que os guste, que os sirva y demás. Un saludito. Gracias. 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 Gracias.